Música Hoy en Negocios en tu Mundo, lo más destacado del informe de gestión de Plaza Mayor con Juan Santiago Elejalde. Nuevas tendencias en materiales plásticos con Alexander Hernández e innovación en servicios médicos complementarios con Eduardo Meola. Música Quizás uno de los momentos claves de una compañía es poder mostrar ese informe de gestión, es dar cuenta de todos esos resultados, de todo ese trabajo que se ha hecho el año entrante y que de alguna manera quienes son socios, los accionistas, pero sobre todo en este caso de una empresa que tiene que ver con la gente, con la ciudad, con la dinámica misma, pues conocer muy bien sus resultados. Les estoy hablando de Plaza Mayor, por eso me acompaña Juan Santiago Elejalde, el gerente general. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paola por la invitación. Y cuéntenos, ¿qué es eso que lo deja muy muy satisfecho? ¿Qué dice costó pero valió la pena? Ha sido la recuperación de la confianza en el recinto, eso lo hemos logrado pues con muchas estrategias, específicamente acercándonos a nuestros clientes, acercándonos a nuestros proveedores, dando la cara, mirando de frente y decir aquí estamos, seguimos, queremos hacer las cosas muy bien. La confianza ha sido vital, digamos, en su recuperación. Eso parece muy fácil, pero es quizás de lo más importante en una organización, cuando hablamos de reputación, de confianza, de cómo lograrla. Esas estrategias para que hoy pueda decir, ese es uno de mis mejores resultados. Planes de trabajo enfocados en mejorar esa reputación, en donde actuemos con honestidad, con transparencia, es vital para nosotros. Hoy está impregnado en el ADN de Plaza Mayor, ese actuar y es algo que ya nuestros proveedores, nuestros clientes han comenzado a sentir y por ende nos han depositado de regreso la confianza que reputacionalmente nos permite estar hoy como estamos. Y cuando hablamos de indicadores, hay unos indicadores económicos que dan cuenta también de esa solidez, de esa posibilidad de continuar. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, yo creo que ganar confianza también es hacer las cosas bien y si los resultados se dan, esa es la mejor forma de ganar una confianza también. Bueno, esos resultados son muy positivos para Plaza Mayor, nos permiten hoy decir que hemos obtenido una EBITDA superior a 6.990 millones de pesos. Eso es el mejor EBITDA en los últimos 10 años de historia de Plaza Mayor. Eso, pues obviamente, unos ingresos operacionales por más de 38 mil millones de pesos y que al final arrojó una ganancia neta de 2.016 millones de pesos para Plaza. Eso es el mejor o la mejor carta de presentación de hacer las cosas bien, de ganar confianza y reputación en nuestra entidad. Cuando uno mira la actividad de Plaza Mayor, hay como tres grandes temas. Podría decirse que está todo el arrendamiento de espacios para esos grandes eventos privados, pero también está toda esa relación que hay con las secretarías, con la alcaldía, para hacer esos eventos acá. No necesariamente en Plaza Mayor, sino también podría ser en otros espacios y finalmente esos eventos propios. ¿Cómo vemos esa dinámica misma de la compañía en donde permanentemente está pensando en qué es lo nuevo que hay para el siguiente año? Bueno, sí, ahí tenemos tres líneas de negocios bien importantes que tú recalcas. Uno es los eventos del sector privado y es el arrendamiento de las áreas y allí obtuvimos muy buenos resultados, tuvimos un crecimiento muy importante versus el 2016. Acogimos más de 510 eventos en nuestro recinto y, digamos, seguimos creciendo y seguimos atrayendo esos eventos. Vemos un desarrollo muy importante en la industria del plástico y del caucho. Estos materiales los utilizamos día a día y muchas veces sin ser conscientes de ello. Para hablar del tema está con nosotros Alexander Hernández. Alexander, bienvenido. Muchas gracias, Anita. Gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy vamos a informarles un poco acerca de las tendencias, de los materiales, hablar un poco del tema de la sostenibilidad que es tan importante hoy en día, el tema de la movilidad, el tema de dónde están los plásticos, el tema de la energía, donde también estamos ahí posicionados y el tema de, en general, nuevas tendencias. ¿Quién diría que el caucho y el plástico son elementos sostenibles? Es así, Alexander. Cuéntanos un poco acerca de esto. En realidad la sostenibilidad no es un tema que únicamente le compete al plástico y al caucho, en general le compete a todos los materiales que nosotros estamos consumiendo, metales, vidrio, cartón, etcétera. Pero en los plásticos se convierte en un tema altamente relevante porque es una forma que tenemos que evolucionar y pensar cuando necesitamos trabajar en temas de economía circular. Es decir, cómo reutilizar de manera permanente y continua todos los materiales que estamos consumiendo hoy en día. Hemos escuchado últimamente mucho hablar de las empresas de la industria 4.0. ¿Qué relación tiene esta industria con el caucho y el plástico? Cuéntenos un poco de eso. Qué buena pregunta. La industria 4.0 se trata en realidad de la cuarta revolución industrial que compete y comprende a todas las industrias en general. Dentro de ellas está la industria del plástico y el caucho. La industria 4.0 trata sobre la interacción, proceso de manufactura con el hombre. Cómo interactuar de una mejor manera. Es decir, por ejemplo, desde que yo ordeno y compro un vehículo, saber en qué parte de la producción está, por dónde está en el mar, cuándo llegó a puerto, cuándo lo puede ir a recoger. Es estar permanentemente actualizado e incluso llegar a personalizar elementos que yo necesito una silla para mi bicicleta que sea específicamente para mi forma corporal. Es posible hacerlo a través de la industria 4.0. Es decir, es una interacción hombre-máquina, proceso productivo, en la cual los plásticos se han visto grandemente beneficiados y es una tendencia que va a seguir por los próximos años evolucionando cada vez más. Una parte importante que también estamos viendo en la industria 4.0, que hace parte de esto es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas lo hemos visto mencionado en múltiples foros y en múltiples segmentos, pero con la evolución de las tecnologías celulares 3G, 4G y la próxima que viene la 5G, vamos a tener una evolución impresionante entre la interacción de nuestra forma de vida con los elementos del día a día, con las neveras, con los televisores, con los celulares, con las mascotas, con nuestro vestuario. Es decir, vamos a poder interactuar de una manera nunca antes vista con todo nuestro entorno y los plásticos hacen parte vital de este elemento, porque hacen parte de toda la sensórica, de todos los elementos que se le acoplan a todas esas cosas que estamos monitoreando y visualizando para poder nosotros estar más en contacto con ellos. En Colombia, los servicios de medicina prepagada son una necesidad para los hogares y para las empresas. Para hablar de ello y negocios en tu mundo está con nosotros Eduardo Meola, gerente de Mermédica. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Jessica. Los servicios efectivamente de medicina prepagada han evolucionado como una necesidad al colombiano. Una necesidad simple y es obtener una mejora frente a los servicios que tenemos, digamos, prestados dentro del plan obligatorio. Básicamente lo que busca la gente es una mejora, bien sea desde lo básico, como una asistencia domiciliaria y detección de urgencias y emergencias, hasta el plan full de medicina prepagada. Eduardo, contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo qué es Emermédica y cómo ha hecho para sostenerse durante tanto tiempo en el sector de la salud. Jessica, Emermédica es una compañía de más de 25 años en el sector salud en Colombia. Nace en el 91 atendiendo emergencias y urgencias médicas exclusivamente y hacia el 2009 evoluciona a algo que yo creo que tiene muchísimo valor actual y es la asistencia domiciliaria. La asistencia domiciliaria se vuelve un eje de crecimiento bien importante tanto del sector y la categoría a la que pertenecemos como de la empresa. Básicamente, ¿qué busca la gente? Y es la comodidad que tiene en estas ciudades, en esta dinámica de ciudad, de que en tu casa te atiendan básicamente el espectro mayor de las necesidades de salud que tú tienes en el mundo, digamos, de lo que es el servicio primario. Gripas, gastroenteritis, todo lo que te puede pasar a ti, a tu hijo, a tu papá, etc. Generando tranquilidad, generando comodidad al no tener que ir a una urgencia, al no tener que desplazarte y asumir costos adicionales en tiempos y demás. El nivel de solución de este tipo de servicios es muy alto y eso permite que hoy día tengamos en Colombia más de 260 mil afiliados. Personas que lo que están buscando es hacer una mejora frente al servicio de salud que tienen con el Estado y logran a través de este servicio ya empezar a tener privilegios de salud. Tipo, digamos que va uno sumando como si fuera una medicina prepagada. Esto te da acceso ilimitado a servicios de asistencia domiciliaria en casa para cualquier persona afiliada, no solamente en tu casa, sino donde estés y tengamos, digamos, perímetro de cobertura. Te da acceso, obviamente, también a situaciones de urgencias y emergencias muy importantes. Que tengas casi que una sala de urgencias volante que te llegue y te rescate. Y además de eso, a medida que han ido evolucionando estos negocios, obviamente, para ser más competitivos, hemos ido sumando aliados. Nosotros, digamos, hoy día tenemos más de 500 especialistas en el país, tenemos más de 200 alianzas de diversos índoles, pero muy fuertes en el sector salud, que hacen que las personas que compran este servicio obtengan definitivamente una mejora muy importante en lo que es la tranquilidad y la cobertura de salud. Eduardo, contémosle a nuestros televidentes tres claves para mantenerse en el mundo de los negocios. Jessica, claro. Mira, nosotros tenemos una convicción, y la comparto como gerente, y es, yo te diría que hay varios temas, y en esta organización he tenido la oportunidad de practicarlos. Primero, emprendimiento, y es esa visión que tú tienes para que las cosas se hagan, se ejecuten, tener una visión de las cosas, anticiparse a lo que está haciendo tu competidor y a lo que está pensando tu cliente, y poder emprender en ese sentido. La segunda es la pasión por el cliente. No se nos puede olvidar, en el mundo de los servicios, en este caso particular, que hoy día gerencia un negocio de salud, el cliente es el foco de lo que estás haciendo, anticiparse y entender sus necesidades, y poder diseñar productos, servicios y demás que vayan en línea con lo que ellos esperan. Y yo te diría que un tercer elemento es todo el tema de calidez humana, y a la larga cuando hablo de calidez humana es la gente, la gente que trabaja para ti, la apuesta que tú hagas por tu gente, para que esas personas puedan asegurar que brinden el mejor servicio, pero porque nace de fondo, porque se han formado, han crecido en tu negocio y encuentran en tu compañía un muy buen lugar para trabajar. ¿Cómo emprender en el mundo de la música? Hoy, en Negocios en tu Mundo, te lo contamos con Alejo Pes. Alejo, bienvenido a Negocios en tu Mundo, y cuéntanos, ¿qué es esto de emprender? Jessica, muchas gracias. Bueno, emprender en la música es un tema bien interesante, es un negocio, es hacer una empresa, pero lo bonito es, es como, yo lo siento que es como hacer una empresa como mágica, porque es ir a cumplir un sueño que a veces muchas personas que pensamos que es imposible, pero no, es una empresa como cualquier otra, si se sabe hacer y si crees en vos, pasa. ¿Y cómo llega Alejo Pes al mundo de la música? Bueno, Jessica, Alejo Pes llega al mundo de la música como consecuencia de, como de un clic que tuve que hacer en mi vida, cuando hice una evaluación de, bueno, qué había hecho, qué quería y qué me faltaba, y había hecho una carrera profesional, exitosa, yo soy químico farmacéutico, pero también quería hacer música, entonces, como cuando evalué y dije, bueno, ¿qué me falta? Falta hacer música y... soy un hombre muy decidido, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerla con toda, entonces, aislé un poquito como lo que venía haciendo como químico farmacéutico y me metí de lleno a la industria musical, a mi empresa, que es Alejo Pes. Alejo, condémosle un poco a nuestros televidentes de negocios en tu mundo, ¿cómo se mueve el mercado de la música pop? Bueno, hacer música, no solo en Colombia, sino en el mundo, es un negocio como cualquier otro, estamos en un muy buen momento, sobre todo los colombianos a nivel mundial, porque estamos de moda, y yo no lo encasillaría solo en el pop, porque si tú ves, ahorita los artistas, estamos haciendo muchas fusiones, ya la mayoría de los artistas no nos encasillamos solo como en un género, si bien mi género base es el pop, entonces, hay canciones que podemos fusionar con reggaetón, con rock, con, no sé, tengo incluso fusiones con bossa nova, con salsa, entonces, más que el pop, yo creo que es la música en general, yo creo que lo importante es que si quieres hacer un proyecto profesional, lo veas como una empresa, o sea, un proyecto musical, más allá de un sueño, y que es súper bacano que la gente te escuche, cante tus canciones, hay que hacerlo organizado, esto es una empresa, entonces, súper importante, tener claro qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres transmitir, sea pop, sea reggaetón, sea rock, sea salsa, creo que hay público para todo, la música es como los colores, entonces, yo creería que la pregunta, o más bien la respuesta, aplica a todo, es tener súper claro cuál es el público objetivo, que hasta dónde quieres llegar, porque de acuerdo a las metas que tú tengas, así mismo tiene que ser la planeación. Alejo, yo quiero que le contemos a los televidentes en qué te inspiraste para hacer este álbum. Puertas Abiertas es el resultado de mis momentos más intensos, aquí hay canciones que nacieron profundamente, triste, despechado, llorando, o muy contento, muy enamorado, mi inspiración son esos momentos intensos de la vida, y Puertas Abiertas es como una montaña rusa de emociones, hay canciones que te elevan y te ponen súper contento, y otras canciones que te dan ganas de llorar. ¿Cuáles son esos principales aprendizajes que ha tenido The Group como emprendimiento? Se lo vamos a preguntar a Simón Echavarría, que es el director administrativo y financiero, y además cofundador de la compañía. Bienvenido a historias de negocios altamente inspiradoras, y también a negocios en tu mundo. Bueno Juan, muchas gracias por invitarnos al ser parte de este libro, entonces les voy a contar un poquito la historia de The Group. El génesis de The Group arranca cuando vienen unos empresarios caleños a montar Cucaramácara, una discoteca que se montó acá en Barrio Colombia, más o menos en el año 2008. A Ricardo Peláez, el socio mío, le ofrecen ser parte de este negocio, y él nos invita a mí y a varios amigos a entrar como accionistas minoritarios. Entonces durante los años de nuestra universidad, fuimos socios minoritarios de este negocio, y Ricardo y yo particularmente nos volvimos bastante activos en la junta, y queriendo aprender mientras que estudiábamos. Yo estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, Ricardo estudiaba en Eafit, en negocios internacionales. Ya luego, cuando yo me devuelvo para Medellín, nos ponemos de acuerdo para que Ricardo coja la gerencia general, y se encargue de todo el área comercial de esta discoteca, y yo me encargo de toda la parte administrativa financiera, la cual compartía con otro trabajo que tenía en ese momento. El camino del emprendimiento tiene momentos muy memorables, y Ricardo Peláez, fundador y gerente general de Digrop, nos va a contar, en el caso de su compañía, cuáles son los que más recuerda y por qué. Hay una parte muy bonita de la compañía, y es la creación de la marca Brutal, es una de las marcas actuales más queridas aquí en Medellín y en Colombia. Eso trae detrás una amistad con Mauro Percival, el dueño de Percival, que es la empresa productora más grande de Colombia, y con José, como le decimos, que es J Balvin, el artista colombiano más importante del momento. En algún momento estábamos en mi oficina tomándonos algo, y hablamos de por qué no hacer algo memorable para Medellín. Las ideas fueron y vinieron, y al final logramos ponernos de acuerdo en un producto que su innovación viene desde el modelo de negocio, porque es un evento donde las tres compañías son socias, las tres compañías son dolientes, algo que no sucede normalmente en esta industria, generalmente al artista le pagan por un lado al productor técnico por el otro, y el empresario lleva todo el riesgo. En este caso, los tres llevaban el riesgo, las tres compañías, y ahí nace Brutal, que hoy es uno de los productos de mayor crecimiento dentro de la compañía, con mayor proyección. En historias de negocios altamente inspiradoras, tuvimos la posibilidad de conocer la historia de emprendimiento del fundador de Para Construir, Luis Javier Ramírez. Hoy nos contará cómo nació la red Casa Tienda. Yo quiero anotar y dejar atrás que realmente lo que a mí me ha movido, lo que me ha motivado a hacer esto es cómo jalon o cómo hago mucho más. Entonces, a partir de ese momento decidimos, nuestra actividad tenemos que llevarla mucho más adelante, para jalonar los depósitos, para que los depósitos sigan adelante, para que los depósitos prosperen, para que los depósitos no se acaben, y fue cuando creamos el Deportamento de Apoyo Integral al cliente, una marca registrada. Más adelante, en el 2010, creamos la red Casa Tienda. La red Casa Tienda es una red que tiene por objeto apoyar al pequeño y mediano comerciante. Hoy tenemos 26 negocios que pertenecen a la red Casa Tienda. Creamos también la red GlobalMath. GlobalMath es la red de los grandes comerciantes de Colombia. Eso se hizo con el objetivo de dos cosas fundamentales. La una, la integración de todo el grupo como red, y la segunda, comprar unidos. Entonces, cuando nosotros hicimos esto de la filosofía del apoyo integral al cliente, para ayudar, apoyar al depósito Casa Tienda, para integrar a los depósitos en una red de compras GlobalMath, en una red nacional de compras, y el maestro de obra, una fundación en red, queríamos jalonar el mercado. Entonces, yo me siento hoy como el capitán de 15 años, cuando en la mesa de para construir, nos sentimos aquí manejando, jalonando, apoyando. Y pensamos que lo hemos hecho es en defensa de los dueños del mundo, porque es claro, cuando los dueños del mundo llegan al mercado, llegan a todos los países, se quedan con este, y el mercado tradicional poco a poco se acaba, y se acaba, y se acaba, y al final quedan los dueños del mercado con el mercado. Entonces, aquí lo que yo pienso es dar una peleita, mucho más allá por esos depósitos, para que sigan adelante a nivel nacional, a nivel de Medellín, y los maestros de obra. Mi sueño es lograr una integración de las redes de América Latina, para que así, todas las redes integradas, seamos capaces de poder y de competir de a tú a tú con los dueños del mercado. Eso es lo que hemos hecho, ese es el resultado de una vida, de un trabajo hecho con amor. Mi baluarte, mi apoyo en mi vida, hay tres, yo tengo tres cosas fundamentales, la una, mi familia y mi esposa. Mi esposa es mi media naranja, mi esposa es mi polva tierra, se lo digo a ella, y todo el mundo lo sabe, es mi polva tierra. Mis hijos son un gran apoyo, en mi empresa, ustedes los han escuchado, los van a leer, son el apoyo grande en mi empresa, pero lo más importante que tiene para construir hoy, sus empleados. Yo siento que sin la gente que tenemos hoy, sin el apoyo de toda la gente que ha estado detrás, no hubiéramos llegado hoy donde estamos, y mucho menos llegar donde queremos llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!